La persuasión como herramienta para conseguir un transporte sostenible. En la ciudad de Valencia es posible reducir 32.000 viajes diarios en coche, lo que supondría evitar 27 toneladas de emisiones diarias de CO2 y todo eso aplicando sencillas medidas de persuasión. Es lo que se desprende de un estudio realizado por investigadores del Instituto de Transporte y Territorio de la Universitat Politècnica de València y del Departamento de Ingeniería Civil de la Universitat de Toronto, en Canadà. En proporcionar información, en concienciación y en persuasión. Estas medidas nosotros las hemos diseñado, las hemos implementado a nivel piloto y las hemos evaluado y funcionan. Conseguimos que los conductores utilicen menos sus coches. Se trata de un proyecto de investigación que cuenta con financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Con la colaboración de psicólogos se han elaborado tres medidas tan sencillas como dar información de rutas alternativas para no usar el coche, ofrecer reuniones con cardiólogos y entrenadores para informar de los beneficios saludables de caminar e ir en bici y por último realizar entrevistas a otras personas que han reducido el uso del automóvil y ofrecer esos vídeos a los participantes en la investigación. El estudio piloto se ha realizado con 200 personas, de las que 100 han participado en las medidas diseñadas. Los resultados publicados en la revista especializada Transport Métrica revelan que las personas participantes en las acciones de cambio de movilidad redujeron el uso del coche en un 5,3%. Las mujeres, los estudiantes, las personas mayores de 50 años y con estudios superiores son los sectores de población más proclives a cambiar su medio de transporte. Para dejar el coche aparcado también es necesario que las aceras sean agradables. Por eso también han realizado un segundo estudio, para analizar qué factores valoran los viandantes. Quiero un rural agradable, que sea seguro, que sobre todo en Valencia es importante que haya árboles para que en los meses de verano haya sombras. Evitar que los semáforos den prioridad a los coches sobre peatones y aceras bien iluminadas, sin obstáculos y amplias, son factores que animan a caminar. ¡Gracias!